El mercado cooperativo de productores, Mamá Juana, que estamos desde hace 34 años y tal vez un poco más, yo personalmente estoy hace 3 años, con la venta de productos alimenticios, naturales, también regionales. Hay una variedad de productores que, como lo dijiste, no estamos pudiendo acercar los productos en la feria, en el mercado que se solía hacer una vez al mes, los sábados, ya sea en la plaza de Villa Belgrano o en la plaza de Eusebio Marcilla, de Mario Eusebio Marcilla, perdón. Y después, bueno, nos vimos alterados por estos momentos y largamos una venta colectiva donde ponemos al cliente, mediante las redes, una serie de productos que están muy variados, de miel, mermeladas, productos regionales, Sintac, nueces, almendras, cosmética natural. Hacemos, recopilamos, recolectamos los pedidos a un número de otra compañera y también por las redes, la página de Instagram y la página de Facebook nos pueden hacer los pedidos y el sábado hacemos la distribución a domicilio. ¿Todos los días pueden hacer el pedido? Sí, sí, pueden hacer los pedidos por la página de Facebook, Mercado Cooperativo de Productores, Mamá Juana, y también en Instagram. Entonces, que se llama Mercado Virtual, en el Instagram también Mamá Juana tiene el mismo nombre. Bueno, los invitamos a que puedan seguir disfrutando de una alimentación sana, de una alimentación, digamos, con todos los ingredientes naturales y también hecha por emprendedores de la ciudad, ¿no? Sí. Que puedan apoyar las iniciativas de... Queremos darle continuidad a lo que se venía haciendo mensualmente y, bueno, hoy el canal todo ha cambiado y también la forma de comercializar. Y para nosotros es un desafío poder acercar al domicilio la misma variedad de productos. En esta edición hay empanadas de soja, hay hamburguesas vegetales, guiso de quinoa, hay ofertas de quinoa, hay ofertas de la semana, cada productor pone una oferta. En esta edición hay miel de oferta al kilo 230, lo que me estoy acordando. Igual estamos circulando por las redes y por todos los medios, las ofertas y los productos que están en esta edición. La idea es hacerlo semanal, sacar a la circulación y recopilar los pedidos desde el lunes hasta el viernes y el sábado hacer la entrega a domicilio. Perfecto. Que tendría un costo de 50 pesos en lo que es la ciudad y, si estuviera alejado, 80 pesos, digamos, fuera de la ciudad. Bueno, eso sería siempre cumpliendo todas las normas de bioseguridad que ahora son exigidas, el alcohol y gel, el barbijo. Todos los productores tenemos un curso de manipulación de alimentos, si tenemos carnet, libreta sanitaria vigente, para que darle seguridad a los que compran y a la clientela que ya se tiene, porque a la vez hay una existencia de lo que ha sido el mercado del colectivo Juana Surduy, de donde nosotros pertenecemos y ahora estamos autogestivos, digamos, que ya tiene una vigencia de ocho años de lo que fue el espacio del colectivo Juana Surduy y ahora nos toca a los productores empoderarnos del espacio y nos tocó esta situación compleja de la pandemia. Así que, bueno, es un doble desafío y también invitarlos a que puedan, a todo el público, que se pueda comunicar con nosotros y hacer sus pedidos con la misma seguridad de que tenemos una oferta de buenos precios y de alimentos frescos, por sobre todo, alimentos frescos.